En Chemash, el gobernador Mauricio Vila Dozal entregó apoyos sociales agropecuarios y la rehabilitación de calles. Entregó certificados para 100 acciones de vivienda y 30 baños, así como 8 mil sacos de maíz. Estamos entregando el programa de seguridad alimentaria, que es entregarles maíz combustible a todas las casas de Chemash. También entregó tres retroexcavadoras al distrito de riego de Chemash, Tekash y Yashcopoil, así como constancias para pozos agrícolas y 400 sacos de fertilizante. Y también estamos entregando el fertilizante para ahorita que siembren y vengan las lluvias, tengan el fertilizante a tiempo. Acompañado del alcalde Lucio Balam, inauguró la primera etapa de la rehabilitación de dos kilómetros de calles e inauguró el Instituto Municipal de la Mujer. ¿De qué sirve el Instituto Municipal de la Mujer? Es el espacio que tienen todas las mujeres de Chemash para que se les apoye. No solamente que se les apoye en empoderarlas en cursos, sino también para prevenir y atender posibles casos de violencia. En el espacio también se encuentra el Centro de Desarrollo Familiar Municipal y el Club del Adulto Mayor, donde anunció la repavimentación del estacionamiento. Con los apoyos se impulsará el potencial de los municipios y se transformará la vida de sus habitantes. Con imágenes de Juan Velásquez, el reporte de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Gracias.